Bendiciones. Quiero compartirte la reflexión del Evangelio de este día, lunes 10 de mayo, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 26 al 4 del capítulo 16. Hoy Jesús nos empieza a nosotros a hablar acerca del Espíritu Santo. Y a lo mejor podremos decir, bueno, ¿y el Espíritu Santo quién es? Bueno, a lo largo de estos días, el Evangelio poco a poco nos va a ir explicando quién es el Espíritu Santo y qué es lo que va realizando dentro de nuestra vida. Hoy, de manera especial, el Evangelio nos habla a nosotros de que el Espíritu Santo es el que nos inspira a nosotros a buscar dar testimonio de vida. No olvides, todos los días hay que invocar al Espíritu Santo. Yo te invito a que todos los días por la mañana le pidas al Espíritu Santo que venga en tu auxilio, que sea quien te ilumine, que sea quien te guíe a hacer el bien. Y si tú poco a poco buscas hacer el bien, entonces estarás dando testimonio. No olvides, el Espíritu Santo siempre nos conducirá a nosotros a practicar el bien, la generosidad y la caridad. Si tú invocas al Espíritu Santo, Él siempre te conducirá por esos buenos caminos hasta que lleguemos a alcanzar la vida eterna. No olvides compartir este video a aquellas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Dios es chido, yo soy el Padre Jacobo Sandoval y yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.